Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oido Para que te acuerdes si no estas conmigo Despacito Quiero resumirte a besos despacito Dime las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero desmantar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus lunas de peligro Hasta provocar tus gritos ¡Suscríbete al canal!